Nunca es suficiente para mi amor Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre y hasta el fin Mi corazón está ya por tu amor ¿Y tú qué crees? Que esto es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Y de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Dando a enamorar Todas las ilusiones Vagabundas que se dejan Alcanzar no verás Si lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches Es la historia que nunca tiene final Te perderás Me andro de mil recuerdos Por haber hecho llorar Nunca es suficiente para mi Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada mi sentir Aunque me haces mal Te quiero aquí Mi corazón está ya de dolor ¿Cómo evitar que se facture en mí? Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Vagabundas que se dejan Alcanzar no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias Que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haber hecho llorar Yo quería hacerte más feliz Que te acostumbraste Tanto un amor Mi corazón es talla de dolor Y tú te voy a enamorar Y tú te vas Por haberme hecho llorar 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 Gracias.